Repito, significativamente los fondos, si en la ley actual no hemos cumplido con la participación ciudadana como la establece, no hemos logrado que los mecanismos de participación ciudadana sean realmente efectivos y no adulterados, y no lo digo yo, vayan a las redes sociales y ustedes verán cuántas consultas y ladadas se hacen para decidir proyectos. Y ahora les pregunto, ¿es posible aprobar un proyecto en la consulta ciudadana? No. No es posible. La ley y su reglamentación no lo permiten. Y yo he visto publicaciones abogadas por ustedes donde aparece una consulta ciudadana con 25 personas aprobando proyectos en corregimiento de 100.000 habitantes levantando las manos a 20 personas. Entonces pretendemos aumentar los montos, pretendemos aumentar esta cantidad de dinero a muchos millones para aquello. Esto no es lineal. Esto es el desarrollo de cada comunidad. Usted representa, señor Fusca, el presidente de esta comisión, un corregimiento que le ocurre que la participación ciudadana se cumpla de principio a fin. No van porque no han establecido los mecanismos, le respondo a lo que escuché de algún ciudadano. Esa es la excusa más práctica que las autoridades tienen. El ciudadano no va. No, no, no. El ciudadano va cuando se le motiva a ir. Hoy día en plena pandemia ni siquiera tenemos un A para poder realizar una consulta ciudadana con audiencias públicas desde el celular con identidad digital. Pretendemos en plena pandemia seguir consultas ciudadanas de qué manera y bajo qué forma. Y yo todavía le he visto una sola publicación en redes sociales de una audiencia pública. Que es el mecanismo de la participación ciudadana que tiene tres varias líneas. Audiencia pública, audiencia pública y audiencia pública. Repito, significativamente los fondos, si en la ley actual no hemos cumplido con la participación ciudadana como la establece, no hemos logrado que los mecanismos de la participación ciudadana sean realmente efectivos y no adulterados, y no lo digo yo, vayan a las redes sociales y ustedes verán cuántas consultas y la dada se hacen para decidir por ello. Y ahora yo les pregunto, ¿es posible aprobar un proyecto en la consulta ciudadana? No. No es posible. El ALE y su reglamentación no lo permiten. Y yo he visto publicaciones abogadas por ustedes donde aparece una consulta ciudadana con 25 personas aprobando proyectos en corregimiento de 100.000 habitantes levantando las manos a 20 personas. Entonces, pretendemos aumentar los montos, pretendemos aumentar esta cantidad de dinero a muchos millones para aquello. Esto no es niñata, esto es el desarrollo de cada comunidad. Usted representa, señor Fusca, el presidente de esta comisión, un corregimiento que le ocurre que la participación ciudadana se cumpla de principio a fin. No van porque no han establecido los mecanismos, le respondo a lo que escuché de algún ciudadano. Esa es la excusa más práctica que las autoridades tienen. El ciudadano no va. No, no, no. El ciudadano va cuando se le motiva a ir. Hoy día en plena pandemia ni siquiera tenemos un A para poder realizar una consulta ciudadana a una audiencia pública desde el celular con identidad digital. Pretendemos en plena pandemia seguir consultas ciudadanas de qué manera y bajo qué forma. Y yo todavía le he visto una sola publicación en redes sociales de una audiencia pública. Que es el mecanismo de la participación ciudadana que tiene tres varias áreas. Audiencia pública, audiencia pública IBI y audiencia pública FIEO. Y todas las juntas comunales y todas las departías reciben 110 mil dólares por año. Ahora, multiplíquenlo por los 81, 79 distritos, 681 corregimientos y usted verá la cantidad de millones que son por año. Y seguimos teniendo comunidades sin escuelas, sin agua, sin salidas. Yo estoy de acuerdo en que se aumenten los puntos. Parecerá dado que después de todo esto yo diría que estoy de acuerdo. En otro país, no en el Canadá que estamos viviendo en día. Porque la fiscalización no existe. El dinero a todas luces no termina en las comunidades. Y pretendemos pasar de un fondo IBI a un 5, 6, 4% del presupuesto general del Estado. Que son significativamente, porque en ese más me lo repito, muchos millones. Por favor, la ciudadanía, o por lo menos en el que me toca a mí representar, esta pequeña y minúscula paga, le pide que no aumente, sino cambie y establece realmente una reglamentación, una ley que avale la participación ciudadana. Porque lo que está hoy no lo avale, lo que está hoy es letra muerta. Gracias. 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 Gracias.